yo se lo yo le dije no despertaran al loco y está desde tempranito aquí aquí está Malapé con nosotros hermano bienvenido gracias 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 mi hermano muchísimas gracias por invitarme que no me invitan pero yo me invité solo usted sabe que teníamos esos pendientes desde noviembre del año pasado acuérdese ustedes fueron más Malapé que él que lo trajeron más temprano en la cuenta no hermano cuéntenme este tema métele no dando caña en los medios gracias a Dios este temita tiene como el color de Malapé más o menos de cuando arranqué que la gente siempre me lo ha pedido y eso y tiene buena aceptación los DJ están pidiendo su saludo que ahí es que yo me doy cuenta cuando el tema está bueno porque cuando tú no te piden saludo digo quítalo que no va pero si los DJ te dicen ay amo un saludo don Graff una vaina para tirarme encima está bueno está caminando está caminando entonces gracias a Dios estamos ya payoleando el temita como es pues si ¿quién coge la payola aquí? no te preocupes solo hablamos ahorita tranquilo tranquilo solo hablamos ahorita no es del programa no es del emisor no de aquí no te preocupes usted se puede calmar usted tiene demasiado picoteo no hablamos ahorita no mentira cuento cuento usted sabe que este programa es suyo mi hermano yo sé siempre mi respeto, cariño y admiración ustedes saben que Malapé y yo nos criamos juntos en el barrio Malapé yo le llevo unos años porque yo le di su pelita cuando era muchacho de los mamelles cuando era que son primo es mi sobrino este vecino mío toda la vida y fue como hijo mío este si es de verdad este si es de verdad ah bueno si del colmado de Guayera que nos juntamos si Malapé Malapé que fue lo que pasó con el estudio tuyo allá en Nueva York que pasó dicen que unos tigres te dieron una golpeada pero crees que tú le debías ir con unos temas no es que fue lo que pasó no 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 te elivesaron la vaina no 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 es que son mucha información no 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 eso no tiene que ver nada con el estudio los estudios de grabación están ahí pero si te dieron la golpeada si la golpeada la golpeada espérate fueron unos cangueritos organízalo todo si para que nosotros podamos entender porque aquí hubo mucha confusión y aunque se aclaró la gente se quedó en nebulosa como que tú tenías un problema que le debías no decían que yo estaba vendiendo el estupor paciente entonces si que había un negocio raro lo voy a hacer lo voy a abreviar todo para que para que no se haga muy largo mira ese día yo iba a tocar para con Érico ajá voy camino al punto de reunión que era aquí una intercesión que se llamaba Audubon yo estoy en la luz los muchachitos están metidos en el medio de la calle y yo le pito bocina para que ellos como que se animen y no se queden durmiendo en la calle porque a lo mejor yo puedo venir hablando por el celular jodiendo y me lo llevo a los cuatro entonces le pito bocina la intención de asustarlo pero ellos lo cogieron de otra manera entonces el problema es cuando uno está manejando cuando entra la discusión que ahí es que todo como que se brota todo el mundo pierde la paciencia los muchachitos comenzaron a caerme la pata a la guagua por afuera el chamaquito amenazame pues digo yo por este muchacho pesa como 130 libras mojadas que busque este muchacho con este aceleramiento pero yo no me estoy dando cuenta que el chamaquito está armado oh tenía cuchillo con cuchillo y de todo y lo veo que se mete la mano en el yaque da la vuelta se va del lado del chofer y lo veo que está como por tirarme por encima del vidrio yo agarro y subo el vidrio cuando voy subiendo el vidrio inclusive la mente me tira por encima del vidrio entonces yo lo que hago es que digo arranco y me paro en la otra esquina y cuando yo voy a arrancar para evitar el problema porque yo voy a tocar me rompen el vidrio detrás de la guagua de una pedra a una baile no no con un palo parece que le dieron digo se cayó el baile cuando me paré allá pero recuérdate yo estoy ignorando que los chamaquitos pertenecen a una ganga me bajo el chofer que andaba en la guagua que iba a cargar los músicos atrás se baja adelante porque él no sabe que es lo que está pasando porque eso se mueve de un momento a otro cuando yo me bajo y le caigo atrás al chamaquito ellos se mandaron se me perdieron pero dejaron las dos muchachas con las que ellos andaban ahí dos chamaquitos te estoy hablando de 18 a 20 años lo máximo que tenían cada uno entonces yo trato de retener las dos muchachas en ese momento llegan dos chamaquitos más que no estaban en el problema y comienzan a discutir conmigo no que ellas no tienen nada que ver ellas tienen que esperar porque me rompieron el vidrio de la guagua y ellas tienen que pagarme ese vidrio llamo a la policía al 911 le digo manden a la policía rápido porque aquí va a haber un problema feo que que se yo pero yo estoy ignorando que los chamaquitos están llamando a la ganga entera la ganga entera muchachos ay mi madre cuando llegaron todos esos chamaquitos bueno me dieron con una botella por ahí pero me la tiraron fue como de aquí donde está Philly yo no tuve tiempo como a moverme porque cuando yo vi el carajito que llegó yo le fui encima al chamaquito todavía tienes la marca y cuando el chamaquito me sorprendió y tiró la botella y me la dio ahí yo nunca peleé ellos fue que pelearon conmigo te dieron la policía llegó la policía llegó pero llegó al otro bloque porque nosotros nos movimos porque las chamaquitas no querían pararse entonces yo no quería que se me perdieran y yo iba caminando paralelo con ella sin toparle porque tú sabes que la mujer ya delicado entonces yo sin toparle pero para que no se me fuera bueno error mío llegaron los tígeres entonces me dieron el botellazo ahí ustedes vieron las heridas sí sí dos heridas aquí detrás del oído una herida grandísima aquí atrás en la espalda dos que tú sabes que tienen como 25 o 30 puntos ¿qué pasó con esos muchachos? no, no cayeron por eso ¿cómo va a ser? porque el que yo identifiqué fue el chamaquito que comenzó el problema y ese no fue ese no fue que te dio nosotros no pudiste identificarlo no hubo manera pero oye como obra Dios el que me cortó a mí la policía lo vio en la cámara porque había una iglesia frente que tenía una cámara y grabó todo y esos chamaquitos ellos lo agarran presos a cada rato haciendo fullería ahí en el Alto Manhattan entonces el cuando yo el investigador me enseñó toda la foto al que yo señalé fue al que el mal problema pero ese no fue el que me cortó ok el que me cortó fue otro de los que llegó y yo no lo identifiqué y si yo no lo identifico la policía no puede identificar no puede exacto no puede proceder no puede proceder contra ellos pero tengo para decirte ajá que seis meses después me llama una oficial del precinto que me conocía el 33 no es no si creo que si el 33 y me llama y me dice mira no voy a decir mi nombre yo trabajo en el precinto tal y tal pero el chamaquito que te cortó que tú no pudiste identificar lo acabamos de encontrar ayer con una jiringuilla poeta en el apartamento de ellos se fue con una sobredosis ándala yo lo haya perdonado pero tú has perdonado pero tú eres un hombre bueno no ya estás haciendo temas mira ya esto pasó mira oye como obra la cosa mira como yo funciono a mí me llamaron muchísima gente que me conocen ofreciéndome y lo abucar y ya tú sabes y meterle mano pero oye lo que pasa con eso tú el que trabaja en este tipo de ambiente que es público no puede hacer nada malo porque es que te apean de una tarema eso es verdad es que no también te expones te expones te expones te expones y no es por yo hablar duro pero yo tengo una familia preciosísima que yo no la negocio por nada no exactamente pero entonces en base a esa familia que se ha hablado pasamos la página pasamos la página que es lo que la gente ahora anda diciendo la gente se lleva bojo de que tú y tú Lile estaban en un hotel y que como que esos son chismes viejos no chismes viejos aquí yo no los había visto hace como 20 años no veía y después de eso de que sacaste el tema Pluma Gay yo tenía miedo no lo veía dije en toalla Iván ustedes son morbosos nosotros y tu amigo y Fili está caliente conmigo que ahorita le voy a decir porque mira estábamos tocando en Canadá que pasa que tú sabes que fuimos a tocar como un festival grande el festival de verano una vaina así que hacen allá entonces regularmente a todos los artistas cogen prácticamente un piso completo para los artistas los músicos y eso y estábamos todos en Chercha ahí entonces yo había terminado de bañarme y eso y yo llamo al loco Tulile digo loco y yo salgo en toalla y Tulile viene y sale el pantaloncillo y ahí le tiran una foto y ahí un desgraciado que tira andale y entonces mala fe sale el tema Pluma Gay ahí mismo ahí mismo eso es como el cuento del compadre tú supiste él iba a ordeñar una vaca pero entonces la vaca le estaba dando con el rabo y él se quitó la correa y le amarró el rabo para poner la vaina entonces cuando él se paró a ordeñar la vaca se le cayó el pantalón y el compadre dijo compadre bueno imagínese yo no le voy a decir otra cosa piense lo que usted quiera ya no puedo decir más nada mala fe el merengue en Nueva York ajá dicen que aquí el merengue ha estado no de capa caída sino que ha tenido poca difusión que ha pasado con el merengue en Nueva York mira te voy a explicar mira después del World Trade Center que se cayó a nosotros nos cerraron todas las puertas recuérdate que que los grupos de merengue y de salsa contamos con un personal completo de entre manager man boy sonidista de 16 personas antes tú ibas a los aeropuertos con si él tocaba tambora y tú tocabas tambora y él no podía ir yo te llevaba a ti al aeropuerto y le decía a la 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 cámbiame ese pasaje porque el muchacho no puede ir para la gira nosotros somos somos músicos yo viajaba con plantes bajos plantes piano conga eh timbal eh todos los instrumentos recuerda que que hicieron después de eso no lo pasaban todos esos instrumentos no lo pasaban gratis si ahora hay que pagar 35 hasta 50 dólares por cada equipaje de eso los pasajes tú ibas a miami con a veces hasta con 75 dólares un pasaje 50 ok ahora un pasaje te cuesta 400 500 métele a esos 16 pasajes a 500 ya por ejemplo de emboseo métele hotel entonces cuando tú llegas sacarle la visa de trabajo no 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 porque allá mismo local no se necesita eso ya no eso ya ya más cuando tú llegas allá los que quieren entrar a la discoteca no quieren pagar más de 25 dólares o 30 pero 25 pero eso es demasiado es lo que te estoy diciendo entonces ¿qué pasó? se nos cerró la puerta mira yo fui a Europa ahora que estaba allá de gira yo pude llevarme a mi grupo de Nueva York no pude tú viste que armar uno ya el pasaje cuesta 1500 dólares está caro 1500 por 16 ¿cuántos son los que saben? matemáticas el diablo no 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 pongas calcula eso hotel hotel dieta y cuando tú llegas allá la gente no quiere pagar más de 10 y 15 euros para entrar a una discoteca ¿cómo recupera el dueño de la discoteca ese dinero? de verdad no se cuadra no se cuadra eso muchas veces yo lo he criticado que he visto muchos artistas aquí que no voy a mencionar qué género ni nada de eso que te hablan de una cantidad exorbitante de dinero de que si a mí no me dan medio millón hubo uno que dijo medio millón de dolores o sea dólares no eso son vamos a ser ya tú dices ¿qué es lo que venden en esa discoteca? que le van a sacar el dinero a ellos no no hay manera entonces el asunto más que de difusión del merengue y como negocio es económico influye mucho influye mucho no es lo mismo tú trabajar con personal dos o tres años y tú ir a arrancar para Las Vegas por decir un estado y tú llevaste tu propio grupo y sopleteas ahí desde que tú llegues el mismo show que tú estás montando un grupo con un solo ensayo no no un ventúo ahí es duro es duro es difícil ahí entonces tú sabes que me ha pasado a mí por la mente muchas veces agarré y meté dos bailarinas un doble voz y un DJ y ya y resolvés mi problema porque así los desboceros están así ahora cuando yo estaba y resolvés mi problema yo estaba en Orlando en Orlando me encontré con el doble voz y un DJ y la bailarina dónde está allá la buscamos oye así es la vaina sí porque el ventú después se te descula el ventú y dice diablo malísimo malísimo desgraciado el tipo va a seguir te daña el trabajo te daña el trabajo entonces qué ha pasado por ejemplo además de lo económico es difícil difundir el merengue en Nueva York pero tú lo sabes mi amor no pero dime dime tú porque yo te puedo decir yo puedo decirte bueno yo puedo conocer una realidad del mercado pero tú que lo vives a diario tú que estás allá mira te voy a explicar mira lo DJ ayer en Nueva York le hicieron asociaciones igual que aquí asociaciones ok para tú pasar por ahí tenemos que hablar fácilmente de 5 mil dólares para tu regalo a todo el mundo la emisora tú sabes cómo funciona este negocio no voy a mencionar tú sabes que allá hay una que tiene los juegos pesados una sola que el que está comenzando y él no tiene casa de hiquera se lo llevó el diablo se lo llevó San Quintín y aparte que tú puedes tener el dinero en la mano pero tú sabes que para tú llegar tú tienes que rondear no lo que pasa que los tigres bueno vamos a continuar tú me estás preguntando cuál es el problema que estamos teniendo sí 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 dale aparte de que tú puedes tener el dinero no hay a quien dárselo porque nadie nadie lo quiere coger nadie quiere meterse en ese lío sí entiende o sea que tenemos el juego trancado por todos los lados hay multinacionales que abren la boca y nada más tienen que mandar el catálogo de temas ahí está también el que está nuevo sufre todo eso ok porque no tiene la fuerza no tiene los contactos muchas veces para subir y muchas producciones que se graban en mi estudio que son buenas y no tiene salida se disuelven también mala fe hay un punto antes habían unos tipos ahí que tenían un dinero que venía de otros no es la verdad hay que preguntar hay que preguntar hay otra procedencia que ya no aparece es que tengo un momento porque óyeme a nosotros los artistas nos crucifican y a veces a mí me da como una rabia y una impotencia cuando se me acerca un fanático y me dice mala fe pero es que lo que tú estás desaparecido tú no apareces tú no estás sonando pero hermano mío tú sabes por todo lo que nosotros pasamos para nosotros poder sobrevivir flotar lo poquito que hacemos actividades mi hermano mire esta música que nosotros hacemos esto es caro totalmente caro hay gente que votan fortuna tratando de pegar mala fe ya desapareció el disquero entonces ahora cuál es la orientación del negocio porque ya no hay disquero no la orientación del negocio es ponerte a tu cuarto para tú mismo meter mano o sea tú mismo hacer tu propia mala fe record no que lo tengo ok yo tengo desde el 2005 promocionando mi propia música yo solo y haciéndola tú mismo en tu estudio y todo tu baño uno de los mejores estudios que tiene en New York yo lo sé pero bien te estoy diciendo porque hay mucha gente que necesita orientación aquí la gente no conoce yo le doy la orientación a los que están a los que están comenzando si usted no tiene alrededor de 150 mil dólares usted tíralo para la calle piénselo dos veces porque usted va a pasar mucha mala sangre con la gente en la calle hay un 95% de personas que te dicen que no cuando tú llegas y un 5% a lo mejor te dicen que sí ok ese es el negocio ahora mismo no se le puede vender sueño a la juventud bueno puede ser que tú cree un personaje en la calle la gente se coja contigo porque la gente ahora se coge con todo aquel que es ridículo en la calle y que personajes que nacen esos se hacen famosos sin dar un centavo sí es verdad pero la vaina seria entonces no camina no la vaina seria se disuelve se disuelve Malafe tu carrera mermó por estas cosas que tú estás explicando ahora pero actualmente que cambio que tú retomaste entonces no porque yo siempre estaba tocando amor no pero tú estás haciendo aquí tú vienes aquí haciendo una promoción tienes un tema nuevo ¿está cambiando que tú lo estás a que tú después ahora me vas a seguir en Instagram claro que sí a que tú no sabes que yo estaba en Europa no no sabía no me siguen mi amor ahora tú me vas a seguir pero ahora tú estás tomando una acción diferente no es nada más tu Instagram ahora tú estás viniendo aquí a Capicúa vas a hacer un mediatura en el FD ¿dónde tú y yo nos vimos la última vez? allá en el programa que estamos en el 33 en noviembre que cuadramos para que viniera aquí viniste sí o sea yo siempre yo siempre vengo yo siempre vengo para que tú te enteraste de mí cuando me dieron todos los puyones inmediatamente no que no tú no te enteraste hasta celebraste hasta celebraste oye yo te conozco celebraste mira cuando yo escuchaba Mala Fe yo era muy muy muchacha muy joven y la vaca pero que eso pasó hace tres años cuatro esos tres años pero yo no supe de eso de los puyones incluso ¿y dónde tú estabas? qué sé yo dónde estabas tú no estabas tú que nadie sabía Mala Fe yo no sabía yo no sabía oye 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 mira ahí vamos tú no viste que dije ahí es de verdad los puyones yo no sabía Mala Fe para mí tú no estabas ni cantando ahí vamos con lo morboso con lo morboso lo que pasa es que ella no quiere Mala Fe mira nosotros él que es más joven que yo incluso te aseguro que no sabe oye pluma gay y la vaca pero después no sabe más nada no no hay unión ese que la tiene que gustar lo perdimos pasa Mala Fe que actualmente las personas como tú Tulile que tienen que tienen canciones emblemáticas que son conocidos por lo que hicieron mucho tiempo atrás a veces los jóvenes yo no me voy a decir que soy tan joven pero no conocen y no le dan seguimiento al artista porque también ustedes como que se desaparecen no estamos trabajando pero con lo actual las redes no se hacen tan conocidos entonces por eso el público no sabe de ustedes mira lo que estábamos hablando ahorita de cuando nacen personajes o cuando pasan cosas morbosas o sea lo que sea prensa amarillista ahí se hace más viral a mi casa fue el canal 5 americano el 11 el gol de la flaca primer empato a Rojo Vivo me llamaron del show de mediodía me llamaron desde Tremo de Tremo la preocupación también la preocupación de Puerto Rico pero lo que te quiero decir que eso le interesó más que cuando tú yo llamo yo llamo para conseguir uno de esos programas y es un dolor de cabeza el tema nuevo el tema nuevo es mala fe nadie tiene eso tú me entendiendo claro que sí y el tema es un tema un temazo un temazo un temazo un temazo el tema de Baboni tiene que tener cuidado con ese tema porque ese tema tiene un power que es después de la ¿tú crees que tú le ganas? no, no, espérate a nivel de no, no, no quítate de ahí no, no, no quítate de ahí no, quítate de ahí espérate que lo diga espérate mala fe tú aseguras que el tema tuyo puede desplazar al tema de Baboni fácilmente ey cuidado ¿por qué? eso como frecciado fácilmente ¿por qué tú dices eso? porque tú te vas a dar cuenta pon un pedacito no, yo lo he escuchado nosotros lo he escuchado tú te vas a dar cuenta no, no lo banean pero ya nosotros lo he escuchado pero es que Baboni es más conocido claro no, más conocido con la juventud y ahora sí, claro, claro claro mala fe tú crees que un tema tú crees que un tema por qué tengo que hablarte la verdad mi amor te quiere te aprecio pero no, mala fe no mi amor pero es que es que cada quien tiene su momento él tiene más arraigo por eso tiene más arraigo pero el que tenga más arraigo no quita de que el tema mío pueda tener más calidad que la que tiene mala fe no, no, no mala fe usted fue lo que tú dijiste ahorita mala fe que tú dices que no se acuerda mucho de ti porque ahora mismo la persona que existe la nueva generación lo que está atento a un tigre sin talento haciendo tirando tirando lodo para arriba y haciéndolo viral ella es la que sigue ese tipo de gente de tirar lodo para arriba y va hablando disparado tú estás hablando disparado tú estás hablando disparado tú eres un disparatoso vende chancletas tú eres no, no se lo voy a permitir no se lo voy a permitir y mala fe está aquí y lo respeto pero no no, pero espere vamos a respetar mala fe y Samuel tiene que respetar de Jesucán yo no sé de ese tipo de gente tengo que conocerlo porque lo que se maneja es la comidilla de la gente pero no es que yo vivo multiplicando esos disparates pide la excusa a Cate pide la excusa oye no me interesa que a ella le guste una lava una lava caliente él es uno de los que vive sufriendo que él intente, intente y no se pega viene cualquier otro eso es lo que a él le duele eso es lo que a él le duele mala fe nada vamos a dejar mala fe nada hay ningún problema vertical que no se resuelva horizontal como así así está buena está buena esa finalmente mala fe tú sacaste una producción completa porque teníamos un tema incluso que teníamos un concurso con la pompi para arriba voy ahí ella me va a conseguir me va a comenzar a seguir ahora porque tú como así claro que te voy a seguir y ella lo hace bien ok tú le escuchaste el tema con la mano en el piso y con la pompi para arriba dale tú me vas a decir que tú no le escuchaste no me acuerdo pero el tiktok el tiktok se pasen a otro tiktok 20 millones de views en un mes sí se metió rápido ese tema 685 mil videos en un mes continúa pues tú lo escuchaste di que sí 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 era que no me acordaba mala fe entonces está obligante de cierta manera u otra ok finalmente para la gente que por ejemplo los jóvenes que todavía siguen como tu instagram mala fe mala fe mala fe mala fe mala fe finalmente para los jóvenes que quieren hacer merengue que todavía se están motivando para incursionar en el género tú como experto y veterano que tú les recomiendas mira la música ahora mismo es un 10% ok lo que tú haces con tu vida personal es prácticamente que vamos por un 70 y ya el 20% que falta o el 30 lo que tú hagas en las redes sociales ok posicionamiento en redes esa es la consigna claro ahí es que va la vaina es así y la inversión tiene que orientar hacia allá no tú tienes que buscar esos cuartos tú tienes que tener esos cuartos ahí porque es la forma de tú abrir paso es la forma de tú hacer relaciones no hay manera de que tú a nivel de favores bueno tiene que ser un mega éxito de esos temas que nadie puede pararlo ajá que tienen que ponerlo obligado obligado sí mala fe que hay de cierto de que algunos merengueros dominicanos van a la ciudad de Nueva York y se presentan por chele están como burros por caca ya viene y como él está en la plaza tiene que saber esos chimes son viejos no esos chimes son viejos no esos chimes son viejos después de la pandemia dicen que van allá tiene que actualizar los chimes son viejos en la boseca tradicional y vaina los chimes son viejos los chimes son viejos de verdad los chimes son viejos como cuántos de las que se van de aquí para allá porque ese es diminutivo está triunfando aquí en la ciudad de Nueva York que estamos bien cinco actividades no pero yo estoy diciendo mira yo tengo después de la pandemia que vino eso vamos hasta los más pegados se les cae baile por decirte algo eso depende también del arraigo que tú tengas la pegada que tú tengas depende de lo que tú tengas como tú te manejes a ver si tú vas a cobrar hay muchos que van y no están pegados que chelean hay otros que van pegados que cobran un par de pesos claro exageran cuando hablan en los medios que cobran mucho dinero por eso pita sí porque vamos a suponer hay un artista que dice yo cobro 20 mil y 30 mil pero de ahí tienen que pagar los vuelos de todos los músicos tienen que pagar hotel dieta cuando viene a ver no nos dan ¿cuál mil dólares le queda? menos menos de 3 mil entonces tú estás tocando por 3 mil tú sabes porque eso es como yo yo no estoy pegado ahora mismo pero vamos a suponer tú estás soñando tú suenas yo voy para para por decirte Houston, Texas sí y yo digo el tigre dame 15 yo digo estoy cobrando 15 claro me están dando 15 pero yo tengo que sacar los gastos claro que sí tú sabes pero te vas en vuelo o te vengo agua porque mira eso es de temprano aquí yo cobro mucho porque yo tuve tuve el domingo en la jaiba en la jaiba se me fueron como 10 es lo que te estoy diciendo y tú crees que si no encuentro una bola para allá se ve la bola depende depende si vamos a suponer vamos para North Carolina South Carolina vamos a suponer Atlanta de ahí por ahí entonces tú dices bueno llego a Atlanta y desde Atlanta cruzo en Guagua para bailar tú tienes espérate mi amor oye el que el que se lleva de apantallar muere sin ni uno así mismo es a que sepa yo soy una persona que yo le tengo mucho respeto al dinero tú nunca me vas a ver bloqueando ni nunca me vas a ver tirándome por el suelo para que alguien me ponga una música no yo soy un tipo que yo mi dinero no lo bote me entiende entonces cuando pasan ese tipo de cosas yo lo que hago que lo cojo chilín porque yo tengo que llevar mi cuarto para mi casa claro lo que yo le eluje a alguien no no es que así es así por eso ese muchacho que ustedes ven ahí que tú sabes que eres mi compadre tú estás caliente conmigo voy 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 yo estaba enemigo de él y él no lo sabe yo solo ¿y por qué? yo solo ¿por qué? yo solo dale dale él tiene un más jodido personaje que yo soy loco con él pero el de la pluma no 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 tecachi cintinae yo sé cuál es yo sé cuál es él hizo como dos veces yo creo que fue sí pero que le quedó tan chulo sí yo sé que yo lo agarré yo lo agarré y mi Instagram y agarré y se lo postié el de gracia unigracia dijo eso oye ni me escribió coño mala fe mira tú sabes tú sabes lo que pasa con eso muchas veces es que la gente jode tanto hay tantos haters que ya yo prácticamente yo no estoy entrando ni en el íntegra a ver quién quién me comenta ni nada de eso porque joden tanto y uno por no estar por no estar respondiendo es su hermano hoy no jodo es su hermano que se crió con él que lo está apoyando oye la entrevista contigo debió girar desde el principio porque cómo están mis sobrinos y mis sobrinas debimos haber dicho eso soy un tío canalla así cuántos cuántos en cuánto tú estás ya cuántos muchachos ya tú llevas yo llevo cuatro y con esperanza de seguirse quieto y este de esos mudos ¿no? pero por último que ustedes no le preguntaron sí, finalmente Malafe ¿qué pasó con Amalfi con Tulili y contigo que allí en Estados Unidos te tenían una girita los tres tocando bregando hubo un chisme que se ventiló de que no se cuadró una vaina ¿quién fue que se libretinó? ¿quién fue que se liquidó? ¿quién fue que se liquidó? oye que es lo que pasa mía ay, ay, ay sé sincero no, no, no sé sincero la vaca oye fue Mambo Mambo Conback algo así sí, sí había una en Salsa Con Fuego ajá quien arma eso es mi hermano DJ Friki Out ok entonces Raúl está Raúl está Tulile Tulile está Amalfi Raúl y yo y estoy yo y estoy yo entonces ya los tígeres muchas veces tiene mucho favoritismo con Raúl porque son amigos de la church y la vaina pero en ese momento que se estaba haciendo ese evento el que estoy pegado soy yo con la mano en el piso y con la pompa y para arriba matando en todos lados entonces yo le dije a ellos mira yo voy a hacer el evento pero yo cierro porque hay un un compadrerismo con Raúl hay compadreo con Raúl con Raúl entonces perfecto ok tú cierra cuando pone hacen el flyer me mandan a mí de último para atrás y ponen a Raúl de primero le dije mira yo no voy cancela eso que no voy no voy tú fuiste que tumbaste la cosa entonces no yo tumbé yo me tumbé yo mismo o tú me respetas o no o no y la vaina y al final no lo hicieron ellos tampoco ellos lo hicieron ah pero sí pero no quedó igual no quedó igual señores aplauso para Mala Fe Mala.fe 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 es el Instagram hablamos un poco del tema pero señores busquen el tema que ya está en todas las plataformas digitales métele es un tema que está hecho con un flow encendido estamos aquí haciendo media tour señores vamos para Europa otra vez con la mano de JuniorJR ahora la primera semana de septiembre así que ya lo saben el que está escuchando en Europa que tú sabes que aquí hay aquí hay otro Mala Fe ¿cuál? Katherine que dice que tú no estabas pegado que tú estabas puesto una disparate ella lo dijo ella lo dijo yo 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 yo